Hoy hemos tenido aquí a la directora general de Cablescon con su equipo para la firma de su adhesión al proyecto Mobility City. Cablescon es una de las empresas más importantes del país y diría de Europa en fabricación de cable y especialista en algo tan importante como es el cable de la fibra óptica. Cables de comunicaciones, Cablescon, es una empresa que el próximo año va a cumplir 50 años. Somos de las primeras empresas que en España han empezado a construir, a crear la red de telecomunicaciones y también somos la primera empresa que ha empezado a crear cables para lo que es el sector ferroviario. Lo que representa es el marco en el que nosotros seremos capaces de aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y sobre todo nuestro compromiso con el futuro. Es un proyecto que es futuro. A destacar, muy importante, que la conexión entre la dirección de la fábrica en Aragón es directa con la central en China. Por lo cual, nos abre un camino para que nuestro proyecto Mobility City sea conocido en Asia, sea conocido en China y sea conocido por el tercer fabricante a nivel mundial de fibra óptica.